El Corral, el Corral, el Corral, el Corral de Club presenta Este sábado 10 de junio, sábado 10 de junio Tal como lo viste en Univision, Telemundo, Banda Max Y como lo escuchaste en la radio, la nueva revelación de la música chacalosa El Pitbull del corrido, el Pitbull del corrido Hugo Zarco, Hugo Zarco Se navega ya por Houston muy tranquilo el camarada No se requiere blindada cuando anda con su plebada Una escuadra lo protege y unos huevos lo respaldan Hugo Zarco Voy a llegarle pa' llegar arriba, te quedé en el camino amigos y familia Sufrí pa' cruzar la maldita tontería y con solo ilusiones en una cartera Hugo Zarco Cuando dijimos adiós No te voy a negar Que me dieron tantas calas de rogarte Hugo Zarco Vaya porque un Guanajuato anduve de chamaco ripando la suerte Aunque soy de culo humilde y aunque fui muy pobre nunca fui corriente A la margen las mejores mezclas Dice Javi Dicho Javi Mujeres solamente 15 dolaritos Hombres 20 Este es un evento que simplemente no te puedes perder Solamente en la casa de los mejores eventos El Corral Life Love